Vamos con una consecuencia más, corolario 4, de los resultados anteriores, principalmente del lema de sustitución. Nos dice que si tenemos... bueno, este corolario nos dice que el cardinal de un sistema libre siempre es menor o igual que la dimensión, y la dimensión siempre es menor o igual que el cardinal de un sistema generador. Hay dos desigualdades, que como digo, son consecuencias inmediatas de resultados anteriores. La primera, ¿por qué el cardinal de un sistema libre es menor o igual que la dimensión? Por ejemplo, una forma de verlo es el corolario de prolongación. Todo sistema libre puede prolongarse a una base, es decir, el cardinal de sistema libre es menor o igual que el cardinal de la base, y el cardinal de esa base era la dimensión de v. Y la segunda desigualdad es consecuencia de la proposición de extracción. Del sistema generador S podemos encontrar un subconjunto S' que es base, el cardinal de S' será menor o igual que el cardinal de S, y el cardinal de S' es la dimensión de v, por definición de dimensión. Vale, así pues, esta es otra consecuencia del lema de sustitución. Aunque no lo mencione explícitamente en este argumento, estoy utilizando resultados que son consecuencia del lema de sustitución.